Hoy corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría, desierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía, que me alegre tu canto.